Bienvenidos a Bariloche. Gracias por elegirnos. Cada año, miles de turistas visitan este destino desde todos los rincones del mundo. Disfrutar de la naturaleza nos hace valorar la importancia del ambiente que nos rodea. Hoy en día, vivimos escuchando sobre el derretimiento de glaciares, los incendios forestales y la extinción de especies. Problemas con un mismo denominador común. El aumento de la temperatura global debido a la alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Muchas de las actividades que realizamos dejan una huella de carbono. Y el turismo no es la excepción. Por eso, desde Circuito Verde te queremos proponer algo. ¿Y si seguimos viajando pero de una manera más amigable con el ambiente? ¿Y si cuidamos los lugares que visitamos? Hoy tenés la oportunidad de ser un agente de cambio. ¿Cómo? Te invitamos a plantar un árbol nativo, porque así podemos ayudar a revertir el cambio climático. Los árboles, durante su crecimiento, absorberán dióxido de carbono y emitirán oxígeno a la atmósfera. Plantando árboles, ayudamos a reconstruir ecosistemas destruidos y áreas degradadas. Plantando árboles, sembramos semilla de cambio. Sembramos futuro. En nuestra web, podrás calcular la huella de carbono generada en tu viaje y compensarla donando un árbol. Con solo un clic, podés ayudar a combatir el cambio climático y generar una huella positiva que vas a poder disfrutar cuando vuelvas a visitarnos. Hoy, podés ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!